Gracias por seguir con nosotros y bueno, hablábamos de esto, de las fuerzas básicas que se da en todos los deportes, el tener las nuevas generaciones y bueno, la charrería no escapa de ello. Y Luis, en este caso, bueno, lo importante que es y sobre todo esto, hay que decirle a la gente, ya decía Guillermo, o sea, los muchachos es importante que se vayan acercando. Hay una mala creencia que bueno, que por tradición, que es las familias y que es muy difícil ingresar a un equipo de charros y creo que esto es un mal entendimiento porque sabemos que efectivamente por tradición se ha mantenido la charrería en México y no es la excepción Jalisco, pero también los equipos incluyen a gente y a jóvenes que están verdaderamente interesados en practicar este deporte. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Sucede que hoy la charrería ya tiene un alcance tan a la mano, ¿por qué? Porque entonces antes sí costaba realmente ser charro, costaba y mucho. Hoy, gracias al gobierno del estado, gracias también al gobierno municipal aquí de Guadalajara, que en este caso tiene una escuela de charrería propiamente ahí en la casa de los bigotones charros de Jalisco, en la que el director de esta escuela es Juan José Mariscal, el prócoro, mejor conocido como el prócoro, es quien la ha comandado durante seis años, en donde él tiene más de 50 alumnos de diferentes categorías que ya le hemos mencionado. Entonces, es una facilidad realmente para que entonces sean unas canteras de charrería y de ahí han salido muchos buenos discípulos para diferentes equipos. Hoy la charrería tiene un acercamiento mucho más fácil. Claro, Memo, no solo el aspecto taurino tiene academias, también la charrería, ¿no? También la charrería, ¿no? Digo, para que se alebreste aquí Octavio, ¿no? Pero la verdad es cierto, ¿no? O sea, este tipo de academia, ese tipo de escuela, de la charrería, que de ahí, insisto, como dice Luis, ¿no? Han salido talentos que demuestran, ¿no? Y no se necesita tener lana. Ese es un factor muy importante. Esto no es de dinero, esto también pueden llegar a jinetear y no necesitas tener un caballo. O sea, pueden hacer el paso de la muerte, pueden florear. O sea, y también hay mucha convivencia, mucha amistad, en donde si no traes el caballo, pero tienes facultades, tienes cualidades, no falta. Quien te preste un caballo, no falta. Quien te ayude, te apoye. Y bueno, ahí se van haciendo. Pero otro punto bien importante también es ese, que no necesariamente tienen que ser de la misma familia charra. O sea, se pueden agregar gente que le guste la charrería, que le guste el deporte, que se acerque. O sea, en todos los lienzos, todos les abren las puertas. Y otra de las cosas muy polémicas, que sigue siendo, no, que no es un deporte. La verdad es que, bueno, ustedes son los expertos. Ustedes, díganme, ¿están de acuerdo en que sea o no sea deporte? Totalmente es un deporte que nace siendo extremo. ¿Y por qué? Porque obviamente las labores del campo, realmente el trato directo con el ganado es algo muy complicado. Es hacer a remembranza labores de antaño. Hoy por hoy sí es mágico realmente ver que una criatura se interese por seguir el deporte por excelencia. Entonces, al momento que un joven vive en una ciudad donde no tiene cercanía con caballos, con vacas, etc., qué bueno que tome ese deporte. Lo practican de una manera tan ejemplar. El domingo pasado tuvimos una charreada aquí en Charos de Jalisco, en el que un pequeñín de siete años mete tres manganas. Entonces, se viene una adecuación en este caso al reglamento que ya los de dientes de leche tienen que hacer pasadas. Estamos hablando de niños de menos de diez años. Entonces, le encuentran el gusto, la cercanía la tenemos. Ahora, a explicar qué es la pasada. Perfecto. Porque a veces el lenguaje, sí, no, no, el lenguaje charro, bueno, habrá quienes lo conocen, pero quienes no hay que ponerle en contexto. Resulta que cuando nos metemos a la faena romántica de la charrería, como son las manganas a pie, entonces el charro, después de haber realizado toda suerte de floreo, tiene que brincar dentro de la soga haciendo sus pasadas. Y este complejo ya se lo meten a los niños de dientes de leche y lo están realizando. Factor que también determinó para que entonces en este campeonato que tenemos presente no hubieran podido entrar más niños que anteriormente no lo hacían. También fue un freno para ellos. Sí, la verdad es que entre, pareciera una exigencia quizás drástica, pero la verdad es que el niño quiere más retos, ¿no? Cuando ya domina, pues empieza a tener esa ansia o esa capacidad de poder estar retos propios, ¿no? Porque es estar haciendo el floreo y bueno, pues ahora de repente le doy la pasada, pero para también la mangana, ¿no? Claro, para amarrar, para estirar, para tirar y sobre todo también porque recordemos las complexiones, ¿no? Las complexiones de los niños de antes eran menores que las de hoy. Hoy un muchacho de 7, 8 años ya está más desarrollado. De 15, de 14, no se diga, ¿no? O sea, ya superan mucho lo que éramos antes, ¿no? Los niños y los jóvenes de antes. Entonces, eso también yo creo que es un factor importante para que ellos quieran más, ¿no? Y quieran decir, pues yo puedo con esto, yo puedo hacer una pasada, yo puedo tirar, yo puedo meterme en más, ¿no? Sí, existe también, bueno, la creencia o la imagen inmediata cuando hablamos de deporte, pues implementos, gimnasio, alimentación, ese tipo de áreas que rodean a un deportista, ¿no? Y bueno, y el charro, pues discúlpenme, pero yo he visto charros que se meten al gimnasio a hacer pesas porque aguantar una jineteada y el lazo se necesita mucha fuerza, Luis, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Entonces, las piernas no se diga. Yo creo que sí, definitivamente es un deporte. Yo sí lo catalogo como deporte y un deportista de alto rendimiento, ¿eh? O sea, porque para aguantar, por ejemplo, un floreo, que hoy en día ya también se hicieron cambios al reglamento y en las ternas el lazador que va a tirar su lazo cabecero puede empezar a florear encima del caballo desde que se está preparando el jinete. Bueno, todo el tiempo que está ese charro preparando su lazada, o sea, el aguantar, mover, mover con una soga de isle, no es fácil, ¿eh? ¿Se acuerdan alguno de los dos si hay récord de quién está en cuanto a tiempo en dominio? Algunos de los rojos también lo tuvo en este caso Salvador Sánchez, el bocito, en cuestión de pasadas, de lo que hablábamos en este caso cuando la explicación a nivel didacta, tuvo un récord él en ese aspecto. Pero bueno, también hablando de récords, bueno, vamos a citar al Pijín, al Pijín Guerrero, o sea, cinco campeonatos nacionales, o sea, hay gente que está muy docta en esto y pues bueno, o sea, el compromiso es, después de cada enero, curiosamente, se sacan las nuevas formas de floreo, las novedades, por así decirlo, y el Pijín, hablando particularmente de él, es uno de los que improvisan este tipo de situaciones. ¿Y qué pasa, digo, antes de irnos a la pausa, qué pasa? Porque, bueno, algo que es muy llamativo, muy espectacular es cuando el jinete se para en el caballo y empieza a hacer el floreo, y a veces parece ser que ya la charrería se ha perdido un poquito eso, ¿están de acuerdo o qué? Totalmente de acuerdo. ¿Qué pasa eso? Sucede lo siguiente, esa era una estampa totalmente hermosa, ¿no?, por así decirlo. Yo pienso que para la fotografía de antología, tenemos un joven, Baluarte en este caso, citando a Ricardo Yañez Vázquez, que también participara en el pasado Congreso Nacional allá infantil en Irapuato, Guanajuato, y que se trajera el charro completo también en su categoría. Pero entonces, este joven, curiosamente, cuando lo vemos entrar a la suerte de la terna, a la faena de la terna, entonces se para él, hace las pasadas parado en la silla del caballo y trae de nuevo esas imágenes que realmente no pueden dejarse abajo. Entonces, por otra parte también, en una charreada de hace algunos días, hablamos de Daniel Sánchez, que entra a manganear y tira manganos al viejazo. Entonces, de una vuelta, rápidas, sin estar dándole tanto rodeo a la yegua. Y bueno, yo siento que esas imágenes, recordarlas, es muy bonito. Claro. Sobre todo ese, 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 cuando lo vean lazar, es el clásico charro antiguo, una lazada que parece que va a lazar un ferrocarril, ¿eh? Sí, grandísima, larga, nada más dos vueltas y la tira, ¿eh? Oye, y aquella imagen, ¿no?, que se levantan y es el floreo con todo y el caballo. Entonces, se ha perdido un poquito, ojalá y se recupere. Señores charros, hay que rescatar esas imágenes, no se vayan, no nada más por los puntos, también esa belleza, y cuenta mucho. Vamos a la pausa, regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!